hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal yo soy fabio ortiz y este es el canal de familia de oro fabio ortiz como pueden ver este listo palitos están en la bolsa por la razón que están es de que yo los compré ya pelados esos son los nopalitos ya peladitos pero casi por lo regular este les falta una limpiadita sólo les recomiendo que cuando se los compren también les echen un vistazo porque a veces traen como todavía traen este a este espinas y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el nopal este el nopal contiene proteínas calcio y hierro vitamina a y b potasio y también es una rica fuente de fibra básicamente la fibra es muy buena también para bajar de peso y también este tiene tiende a ayudar también a controlar la diabetes si tienes diabetes te recomiendo que comas este nopales lo puedes hacer en diferentes formas lo puedes hacer con huevo para los desayunos solamente lo picas en trocitos a los hechos en el sartén a que como que se esté se cuestan un poquito no necesario que los pongas a cocer en agua te aconsejo que los viertas directamente a la sartén ya que están como un poquito a cocinados este les pones el huevito lo que le fallas a poner y este y te van a quedar muy muy ricos también otra de las cosas mucha gente acostumbra a coserlos primero en agua y luego los los hacen como en huevo pero yo te aconsejo que lo que lo viertas directamente a la sartén si te quedan un poquito este que no estén muy muy blandos que se van a mirar como si no estuvieran cocidos pero en realidad no te hacen daño porque también los puedes comer este crudo entonces depende a ti como te gustan te gustan muy cocidos o a mí en realidad no me gustan tan cocidos me gusta que esté como más corriente crujiente esto casi siempre los he hecho y casi lo dejó solamente un ratito y le vierto el huevo cuando lo hago para el desayuno este como te digo este te ayuda con la diabetes el colesterol también es súper bueno para el colesterol si tienes también problemas gastrointestinales te aconsejo que este que comas no palitos al principio si tú no estás acostumbrado a comerlos te vas a ver un poquito no feo pero si no si nunca los has probado no te van a gustar mucho por la como babita que sueltan pero simplemente pásalos yo antes no los comía porque no me gustaban pero después de todo lo que he estado esté estudiando sobre el nopal ahora sí los estoy consumiendo también como como quiero bajar de peso me ayuda con para bajar de peso también este y también es un aliado contra las esteoporosis esto también este te ayuda con la esteoporosis porque también tiene calcio tiene mucho mucho calcio eso te recomiendo te recomiendo que pruebes los nopales cómelos los puedes comer en licuados también te voy a estar este poniendo te voy a estar poniendo vídeos de cómo hacer los licuados y vas a ver que nos nos lo ni siquiera lo vas a sentir que está ahí el nopal si a ti no te gusta el nopal te invito a que te suscribas a mi canal le des a la campanita y este y para que vaya a estar viendo todos los todos los vídeos que yo voy a estar subiendo sobre cómo preparar el nopal para que no para que no sientas tanto el sabor del nopal y eso es todo por el día de hoy otra vez mi nombre es fabio ortiz si te gustó mi vídeo dale like si no te gustó tal es like déjame en los comentarios qué es lo que no te gustó o en qué no estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir este ya y dejaron los comentarios y te invito a que te suscribas y si tienes también tu canal este solamente déjame déjame un comentario claro sobre mi vídeo no me dejes que ya te suscribiste a mi canal que me vaya a suscribir a tu canal porque desgraciadamente no lo voy a hacer porque porque no me gusta tener suscriptores nada más para yo ir a su canal y yo quiero tener mis suscriptores porque de verdad quieren ver mi contenido de esa forma yo voy a ir a tu canal voy a empezar una buena amistad contigo y ahí nos vamos a estar viendo pero pero quiero amigos no quiero suscriptores nada más como yo les pongo zombies suscriptores porque ahí están pero nunca me ven mis vídeos sobre todas maneras youtube al final de cuentas te va a venir eliminando de aquí eso para que perdamos el tiempo de estarnos suscribiendo si de todas maneras en algún momento este youtube te va a eliminar este de aquí porque pues no te interesa mi contenido so si te interesa mi contenido te invito a que te suscribas me dejes comentario y yo después voy a visitarte y bienvenido sea así si aquí vas a saber bueno y eso es todo por el día de hoy otra vez yo soy fabi ortiz y nos vemos en el próximo vídeo bye